Bienvenido al sendero para remar SASBAMCO en el río San Antonio. SASBAMCO es un acrónimo en inglés de una compañía que se llamaba San Antonio Sewer Pipe Manufacturing Company. La compañía estaba en un pueblo muy cerca de aquí que llevaba el mismo nombre que este sendero para remar. El principio de este sendero se encuentra en el parque River Crossing en el sureste del condado Béjar donde la carretera 1604 cruza el río San Antonio. Encontrarás letreros como este en todos los parques de la autoridad fluvial a lo largo del río San Antonio desde el condado Béjar hasta el condado Golia. Los letreros te enseñan la distancia entre cada parque a lo largo del río y puedes usar esta información para determinar el tiempo y la distancia de la excursión de remo que escojas. Asegúrate de revisar las condiciones del río antes de remar al visitar nuestra página sareverauthority.org. Además de revisar las condiciones del río, también recomendamos que dejes saber a alguien de tus planes antes de remar. Es aún mejor traer a alguien contigo en esta divertida aventura, así que invita a un amigo o persona querida. Otros artículos que deberías traer incluyen agua, bloqueado solar y un sombrero para protegerte del sol tejano y un teléfono celular cargado y protegido para que no se moje por si necesitas pedir ayuda. Y nunca olvides usar un salvavidas cada vez que vayas a remar. Nos alegra el poder llevarte en esta bella excursión a lo largo del río San Antonio. Estaremos remando aproximadamente 12 millas y la experiencia será un poco más rústica, ya que no verás mucho desarrollo y estructuras a lo largo del sendero. Las bancas son un poco más empinadas comparadas con las de otros lugares más urbanos, como el sendero para remar Mission Reach. Tampoco encontrarás muchos lugares de acceso, así que prepárate para una larga jornada cuando remes este estrecho. Necesitarás tener experiencia previa antes de decidir remar este sendero para así estar preparado para cualquier obstáculo que se presente. Tal vez encuentres áreas más técnicas y difíciles para navegar y tendrás que tener un nivel de comodidad y experiencia para ayudarte a manejarlas de una manera segura. Debido a su entorno natural, podrás ver mucha vida silvestre como pájaros, venados y cerdos salvajes. Tal vez veas hasta un búho en un árbol mirándote al remar. Como el sendero para remar Saspamco es 30 millas de largo. Es difícil remar el estrecho entero en un día. Hoy vamos a remar un poco más de 12 millas. Hemos remado 6 millas comenzando en el parque River Crossing y ahora llegamos al parque Greytown en el río San Antonio, el cual es un buen lugar para tomar un descanso. También puedes comenzar o terminar tu jornada aquí en Greytown Park. Después de un corto descanso, ahora remaremos un poco más de 6 millas más desde Greytown Park hasta llegar al parque Hilton Nature. Puedes planear y separar tu excursión parando en los parques a lo largo del río en diferentes días si no quieres comprometerte a remar el sendero entero. Al no haber muchos lugares de acceso y descanso a lo largo del sendero para remar Saspamco, mantente al pendiente de áreas como esta para salir seguramente y tomar un corto descanso y beber agua. También hay isletas de piedra y arena en el transcurso en donde puedes salir también. Verás mucha propiedad privada y asenta al sendero, así que cuidado al aventurar muy lejos de las bancas del río. Llegamos a Hilton Nature Park y terminamos nuestro viaje de 12 millas. Remamos un poco más de 6 horas y cubrimos una distancia de un poco más de 12 millas y esto tomó mucha preparación de antemano. Revisamos las condiciones del río, avisamos a alguien de nuestra excursión y traímos los artículos necesarios para estar cómodos y seguros durante nuestro tiempo en el río. Con suficiente preparación, tú también puedes pasar una buena y segura experiencia remando este río tan bello en el sendero para remar Saspamco. Si estás interesado en remar esta o cualquier otra sección del río o en otras oportunidades recreativas a lo largo del río San Antonio, visita nuestra página sariverauthority.org. ¡Esperamos verte aquí pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!